Bueno, ya sabéis todos cómo va esto, ¿verdad? Llegas en nivel 5 en Pokémon GO, te diriges a tu primer gimnasio y entonces te hacen elegir un equipo al que unirte. Tenemos por un lado el equipo Valor, que compromete todo su honor y su fuerza al corazón de los entrenadores para proporcionar constante energía y aliento con el fin de mejorar los lazos crecientes que comparten. Por otra parte está el equipo Sabiduría o Team Mystic, que comparte todo su conocimiento, su sabiduría y su lealtad entre todos sus entrenadores para asegurar de hacer cumplir todas las leyes y creencias de sus antepasados y así hacer crecer la mente, el cuerpo y el alma por el bien de todos. Y por último tenemos el equipo Instinto que... bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!